Chicas lindas, chicas bellas, chicas preciosas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Chicas, en este videito les quiero compartir las compras que he hecho para el regreso a clases. Como ustedes ya saben, yo trabajo en una escuela y quería compartir con ustedes algunas cositas que compré para empezar el año nuevo en la escuela. Y disculpen el ruido si lo escuchan, es que tengo el ventilador porque está haciendo muchísimo calor. Y si quieren ver este videito de regreso a la escuela, vamos a empezar. Ok, chicas, lo primero que compré fueron zapatos. Yo quería zapatos que fueran súper cómodos porque no solo quiero andar en flats o en tenis. Yo quería también un par de zapatos que fueran cómodos y a la misma vez bonitos. Y me compré estos en Nordstrom Rack. Miren qué lindos, súper, súper lindos, súper cómodos. Y me gusta el tacón que no está muy grande ni muy pequeño. Pero lo único es que la suela, chicas, está hecha como de tela y como que se deslizan. Así que necesito comprar la cosa que va aquí atrás. No sé cómo se llama, pero es para que no se deslice el zapato porque me da miedo caerme. Pero están preciosos y muy, muy cómodos, chicas. También otra cosita que compré, necesitaba un perfume. No es que lo necesitaba, pero ya quería un perfume nuevo. Porque todos los perfumes que tengo ahorita, no sé, no me gustan. No los aguanto, me enfadan rápido el olor. Porque no sé si son olores fuertes o qué o no sean, no sé si son mis hormonas. Pero no aguanto cualquier olor que sea fuerte. Así que fui a Zara y estaba viendo los perfumes. Y déjenme decirles que si quieren perfumes buenos y económicos, vayan a Zara. Este me costó $9.90. Y chicas, déjenme decirles que es un olor, oh my God, chicas. Es un olor muy suave y no exagerado. Que me encanta. No sé cómo explicarles. Este se llama Zara Oriental. Les voy a dejar el nombre abajo. Chicas, es un olor muy, muy suave que no enfada. Así que por eso lo compré. Y también fui a H&M porque me habían dicho que H&M tenía ropa de maternidad. Pero no encontré nada. Pero sí encontré tres camisas porque ya necesitaba camisas nuevas para empezar el año nuevo de la escuela. Me compré esta que es como blanca con negro o negra con beige. Y me gustó muchísimo porque quedan largas. Así que cuando empiece a crecer más mi pancita, me van a quedar sin tener que comprar más camisas. Y también la compré en este color. Y estas usualmente las tienen ahí enfrente porque están como a $9.90. Están menos de $10 dólares. Miren qué bonita está. Y me gustan porque son tipo B. Aquí tienen tres botones. Y no son muy largas las mangas. Y es un material muy fresco. Como ahorita está haciendo muchísimo calor. Y también me compré la negra que es clásica. Esta ya la tenía. Pero la tenía una talla medium. Así que las compré en una talla large. Y me encantan, chicas. Son como transparentes. Solo me pongo una camiseta por dentro. Y unos jeans y unos zapatos bonitos y ya. Súper cómoda para el trabajo. Y también déjenme decirles que yo andaba buscando pantalones de maternidad. Ya necesitaba pantalones nuevos para el año escolar. Y no encontraba ningún pantalón bonito o ropa bonita en tiendas de maternidad. Es increíble, chicas. Tienen ropa muy fea, como anticuada. No sé ni explicarles. Tienen como diseños, como letras. Y yo, a mí no me gusta ropa así que tenga letras que digan, oh baby, welcome baby. Mucho menos para el trabajo. Yo no me voy a poner algo así. Así que fui a Ross. Y Ross tenía muy buenas ofertas en pantalones, chicas. Blusas no vi bonitas. Pero pantalones sí. Me compré dos de estos. Son como yoga pants. Miren, súper largos y gruesos, chicas. Miren qué bonitos. Y estos me gustan porque llegan hasta arriba de la pancita. Y, chicas, me costaron $3.99 y muy buena calidad. Y es una talla, one size fits all. Y miren, me encantan. Súper, súper cómodos y muy económicos, chicas. Así que si andan buscando pantalones de maternidad, buy on a Ross. Tenían pantalones, tenían faldas, tenían shorts. También me compré este. Miren, este llega hasta arriba. Me quedan un poquito grandes. Pero no importa porque eventualmente está creciendo mi pancita. Y miren, son súper, súper económicos. Este jean. Miren qué bonito este color. Súper grueso. $5.99, chicas. Miren qué bonito. También me lo compré un color azul oscuro. Y me gustan porque estos, los jeans van con esta cosita que va aquí arriba. Porque yo he visto unos que tienen como color piel. Y no me gustan. Prefiero que sean así del mismo color que el pantalón. Miren este. Súper, súper grueso. Este sí me costó $16. Pero me gusta. Me quedan grandes, como les digo. Pero mejor. Porque así voy a andar más cómoda. Y puede crecer mi pancita. Y sin tener que ir a comprar más pantalones. Y la última cosa, chicas, que le quería compartir. Es una bolsa. Ya necesitaba una bolsa nueva para el trabajo. Miren esta qué bonita. Es como color beige. O taupe. Y esta la compré en Forever 21. Y me gusta porque aquí cabe muchísimo. Tiene aquí una bolsita. Aquí tiene otra. Me encanta porque puedo poner mi computadora. Folders. Todo lo que necesito para el trabajo. Y miren. Bien grande. Esta la compré en Forever 21. Así que esas eran las cositas que quería compartir con ustedes. Complitas de regreso a clase, chicas. Que de verdad se me van a ser muy útiles. Especialmente hoy que está creciendo mi pancita. Y que necesito estar súper cómoda para el trabajo. Porque si no estoy parada. Estoy sentada. O estoy para arriba, para abajo. Ayudándole a los niños y todo eso. Así que espero que les haya gustado este videíto, chicas. Y no olviden a darle un like. O suscríbanse. Voy a tener más videítos para ustedes. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.